¡Muy buenas a todos gente! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone 2 Y nada chicos, como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase del Attack V Vale un fusil de combate que me ha sorprendido un montón Como habéis visto los clips del principio pues tiene un Tentu Kill increíble Podría decirse que tiene incluso mejor Tentu Kill que la Castor, ¿vale? Yo creo que está pues prácticamente igual Y no es una mapas muy difícil de controlar para todo el retroceso que tienen Así que yo creo que puede colocarse dentro del meta de armas para la distancia lejana Es súper buena, me ha sorprendido un montón Así que como siempre pues os voy a traer en mi opinión los mejores accesorios para este arma Y nada, espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vamos a comenzar en Bokacha y bueno aquí vamos a tener dos opciones Por otro lado vamos a tener el Polar Fire que nos va a mejorar la suavidad del retroceso Para que el arma sea lo más fácil de utilizar El alcance de daño para que tenga mejor Tentu Kill en distancias lejanas Y la velocidad de las balas para que tenga menos caída cuando tengamos enemigos que vayan volando O estén muy lejos, ¿vale? Esa sería una opción y la otra sería Que es la que he estado probando La de Lock Shot, ¿vale? Que nos va a dar control de retroceso tanto vertical como horizontal Diferencias pues que el Polar Fire aparte de que el arma va a sonar un poquito menos Vamos a tener pues más alcance y más velocidad de las balas Y con el Lock Shot el arma va a sonar un poquito más Pero vamos a tener más control de retroceso, ¿vale? Así que tenéis esas dos opciones Y en ambas vamos a mejorar como ya sabéis Pues la estabilización del retroceso Y en este caso el control de retroceso del arma Por eso este está más enfocado para que el arma se mueva un poquito menos Así que puede ser la opción más recomendable Como veis es full control de retroceso, ¿vale? Vale, vamos a continuar con el cañón Vamos a equipar el de precisión para mejorar todo lo posible Tanto el alcance como la velocidad de las balas Así que en este caso pues puede ser buena combinación con el Lock Shot Ya que con ese mejoramos el control de retroceso Y con este el alcance y la velocidad de las balas Y en el ajuste vamos a seguir mejorando el control de retroceso Ya que es lo más importante para las distancias lejanas Y aquí el alcance de daño frente a la velocidad de apuntado Ya que lo vamos a necesitar más que la velocidad de apuntado Porque para distancias lejanas da igual que el arma apunte más rápido o menos, ¿vale? Continuamos con la mira, aquí podéis equipar como siempre digo La mira que vosotros queráis, con la que más cómodos os sintáis Yo siempre equipo la VLKx4 ya que tiene pues un zoom y una retícula Y una mira muy limpia para distancias lejanas Pero he dicho equipar la mira con la que más cómodos os sintáis, ¿vale? Y en el ajuste vamos a mejorar todo lo posible la velocidad de apuntado Para poder disparar lo más rápido posible Continuamos con el acople Vamos a meterle la F-Tag Reaper Como veis 100% enfocada a la precisión y a la estabilidad del arma Y en el ajuste le vamos a seguir mejorando la estabilización del retroceso Y la estabilidad inactiva del arma Como veis 100% enfocado a la precisión Y por último el cargador Podemos meterle 30 a 50 Yo creo que con 50 está bastante bien Y de esta manera vamos a tener balas suficientes para matar y rematar a los enemigos, ¿vale? Así que nada gente, pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para la TAC-V Como hoy lo hemos metido en bocacha el Lockshot Para mejorar el control de retroceso tanto vertical como horizontal Y en el ajuste le mejoramos estabilización del retroceso y el control de retroceso del arma En cuanto al cañón El de precisión para mejorar alcance y velocidad de las balas Y en el ajuste estabilidad del retroceso y el alcance de daño La mira lo VLKx4 pero podéis equipar la que queráis Y en el ajuste le mejoramos la velocidad de apuntado En el acople la F-Tag Reaper para mejorar el control de retroceso Y en el ajuste lo mismo, estabilización del retroceso y la estabilidad inactiva al apuntar Y por último el cargador con 50 proyectiles Para tener balas suficientes para matar y rematar a los enemigos, ¿vale? Así que nada gente, pues ya tenéis en mi opinión la mejor clase para la TAC-V Como he dicho, pues un fusil de combate que me ha sorprendido un montón Y tenéis que probarlo que os va a encantar Vais a destrozar a los enemigos súper rápido Y nada, pues como siempre espero que os haya gustado Espero que os sirva Dejadme en comentarios cualquier cosa o cualquier duda que conteste a todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós